El municipio de León tiene congelados 120 proyectos de inversión en sectores como el de salud, tecnología y alimentos para este trienio, debido a que el cambio de gobierno federal generó incertidumbre entre los inversionistas. El sector privado tiene incertidumbre. Tanto el nacional, como el extranjero, porque con las noticias que se están oyendo, no queda claro cuál es la política económica y entonces el sector privado, el gobierno, el sector social, el sector salud, educación, todos, tenemos más preguntas. ¿Qué respuestas? aseguró Héctor López, Santillana alcalde de León, Guanajuato, en entrevista con el Sol de México. Pemex y CFE. Son poco transparentes, México evalúa el munícipe aseguró que están de acuerdo con las acciones que quiere emprender el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el combate a la corrupción, la pobreza y el huachicoleo, pero le inquietan las formas en las que se enfrentaron los problemas en los primeros meses de la gestión, aunque el país no puede avanzar sin colaboración. Si hay algo que nos mueve y nos convence es que los retos de México son tan grandes que ninguno de nosotros los puede resolver solo, así sea el gobierno federal, el estatal o el municipal, mencionó. Nadie le ha dicho que van a recoger sus canicas y se va a ir. Están con el afán de ser pacientes. Las empresas y las inversiones nacionales y extranjeras que han llegado, todas ellas, son inversiones de largo plazo. Una empresa proveedora normal, Tier 2 y Tier 3, del sector automotriz hace inversiones del orden de 80.000 a 150.000 de dólares por empleo generado y no son inversiones que se puedan mover fácilmente, porque se recuperan en planes de negocios en promedio de 20 años. Entonces, las empresas que tienen tres o cuatro años estarán aquí por un muy buen rato. No son inversiones especulativas, son inversiones de largo plazo. El alcalde de León dijo que en los primeros acercamientos con el gobierno federal ha habido apertura a escuchar las propuestas, aunque todavía faltan las respuestas para empezar a trabajar. Como ayuntamiento estamos dispuestos a participar, no queremos que nos den, queremos que nos permitan asumir nuestras responsabilidades, nuestro liderazgo y que nos apoyen en ese proceso. La tarea la queremos hacer nosotros, y con esa convicción estamos relacionándonos con el gobierno federal, aseguró. Nueva estrategia a escuchar hablar de León, Guanajuato, inmediatamente hace pensar en la industria del calzado y la marroquinería, pero la estrategia del municipio es diversificar hacia nuevos horizontes como la capacitación de capital humano. Industrias de alimentos basadas en la biotecnología, reforzar el sector automotriz plástico, ciencias de la vida e inteligencia artificial. El futuro de León está avanzando rápidamente hacia esta economía basada en el conocimiento. Tenemos destrezas manuales muy buenas, pero estamos preparándonos para poder desarrollar nuestros empleos y nuestros ingresos basados en el conocimiento, detalló Héctor López. Gracias por ver el video.